¡Suscríbete al canal! Por favor, díganos la receta de los totopos para que los muchachos se esfuercen el día de hoy. ¡Claro que sí, Peláez! Chicos, lo que van a utilizar es lo siguiente. Anoten. 300 gramos de harina nizamarizada, 340 mililitros de agua, sal al gusto. Todo esto lo van a mezclar en un bowl y lo van a amasar por aproximadamente dos minutos hasta que obtengan la consistencia deseada. Ustedes van a hacer unas bolitas y se van a dar cuenta que la consistencia está correcta cuando aplasten y vean que los bordes no están quebrados, sino que están totalmente unidos para que esté la masa correctamente. Si necesitan más agua, le ponen una o dos cucharitas más, no más, pero calculen que esté bien la masa, unos dos minutos. Luego de esto, vamos a hacer bolitas de 25 gramos. Pesen con la balanza 25 gramos cada bolita. Tienen en sus estaciones unas tortilleras que van a utilizar, que son las que utilizan en México para hacer estas tortillitas, y van a colocar un papel manteca en la tortillera, en la parte de la base, su bolita, otro papel manteca encima y van a presionar hasta formar una tortilla totalmente plana. Van a dejar descansando las tortillas debajo de un secador ligeramente húmedo hasta que las puedan llevar a la sartén, hasta que formen todas las tortillas. Luego las van a llevar a una sartén antiadherente y las van a tostar de lado a lado, un lado, otro lado, hasta que esté lo suficientemente tostadito. Una vez que la tortilla esté lista, la van a cortar como si fuera una pizza en ocho slides, en ocho triángulos. Y los van a llevar a fritura profunda. La llevan a fritura profunda hasta que esté con el crunchy que nos ha comentado Robé. Que cruja. Que cruja. Luego la sacan, un poquito de sal, ¿no le caería mal? Poquito. Ya que la fríen, en el aceite se le pega poquito la sal. Ahí lo mueven. Le dan una movidita en el bowl y ya están listas para servirla con una salsa de guacamole que nos va a explicar el jurado. Qué delicia. Les doy dos sugerencias, si quieren las toman. Pueden salar entre la tostada en la sartén y la fritura profunda. Eso va a lograr más adherencia de la sal. Y lo segundo es, la masa puede ser saborizada. Ya ustedes tomen las hicidas. Para el guacamole. Esta es una versión peruana del guacamole. Está buena. El 90% del éxito de un guacamole depende de la elección de la palta correcta. Busquen una palta que esté madura, la pican en cubos, separan la mitad, la mitad la machacan y la otra la integran para que se encuentren tropezones. Van a picar en concacé tomate, en brunoise cebolla, vamos a usar cebolla morada. Vamos a picar muy finito, en cubitos muy finitos, ají limo. Con esto van a regular el nivel de picante. Con pepas pica muchísimo. Así que tomen decisiones. Van a exprimir limón, sal, pimienta, pulantro picado en chifonat, lo revuelven bien, esto va a amalgamar todos los sabores. Y listo. Ahora sí lo ponen en un pote y el pote lo colocan en el plato donde van los totopos y a disfrutar. Qué rico. A mí me encanta el guacamole. Ahora, hacer los totopos desde cero va a ser un gran reto. Rob, ¿añadirías algo a la receta que ha dicho la jurado Rossinelli y el jurado Macías? No, creo que hicieron, describieron el totopo y el guacamole perfecto. Maravilloso. Una cosa que podría decir. Por favor. Que he visto que le pasa de repente a la gente que hace guacamole por primera vez, es que agarran el aguacate, lo echan a un bowl y luego toda la verdura picada la echan al mismo tiempo y empiezan a machacar y se les machaca la verdura. Entonces, primero hay que machacar el aguacate y luego ya que esté la consistencia deseada le echan toda la verdura para que la verdura siga estando como crunchy y cuando muerdas el guacamole sienta la cebolla. ¿Y ahí ya solo con una cuchara? ¿Con una cucharita? Ya solo despacito lo mezclas. Sí, mezclas todo. Aguacate, señores, igual palta, porque ya ha pasado con el sillado que le dijimos salsa de soja, no encontraban, no encontraban, de ahí nos dicen no hay aguacates, no hay aguacates, Rob nos dijo aguacates, paltas. Ay, la veo muy difícil, es muy complicado. Yo ya creo que ya tengo que irme a mi casa. Bien, queridos participantes, atentos a la información importante. Para la preparación de cinco porciones de totopos con guacamole, vamos a tener exactamente 50 minutos, señores, para cinco porcioncitas con guacamole. Bueno, recuerden, recuerden que esto va de la siguiente manera el día de hoy. En primer lugar, nuestros comensales invitados del día elegirán cuál es el peor primer plato de esta noche que tendrá un castigo. Y nuestros jurados, robe incluido, decidirán cuál es el mejor primer plato de esta noche y esa persona tendrá un tremendo beneficio, beneficio de ensueño. tendrá la ayuda de Robegril durante cinco minutos, señores. Tremenda ayuda, tremenda ayuda. Eso es como un pase directo a la final, a la final, no a la siguiente ronda. Además, les recuerdo que hoy solamente una persona será salvada. Eso quiere decir que nuestros comensales invitados en el segundo plato de la noche decidirán entre todos una persona que irá directamente a la noche de eliminación. El futuro de los otros cuatro participantes será decidido por nuestros jurados. Así que, ahora que está todo claro, señores, buena suerte, déjenlo todo en esas estaciones de cocina y ahora sí, ¡estamos listos! ¡Sí, señor! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A totopiar! ¡Primero en la espalda! Oye, Robben, lo que sí he visto uno de tus bolsillos ahí medio abultados, he visto que traes algo ahí de comida. ¿Qué traes ahí? Pues mira, traigo un secretito por aquí. Un secretito. Que me trae muy emocionado. Nos encantan los secretos aquí. Traigo chiltepín. Chiltepín. Que es un chile del norte de México, de Sonora, del desierto. Es un chile natural, se da en el desierto. Y es un chile muy rico, tiene muy buen sabor, pero el tema es que es muy picante. Muy picante. Del 1 al 10, ¿qué tan picante? Pues mira, del 1 al 10... ¿10? Bueno, yo diría a nivel de picor mexicano, ha de ser como un 7.5. Lo cual es alto, Lo cual es alto. Bueno, vamos a comernos unos entre todos, ¿o qué? ¿Nos comemos uno? Yo me como uno. Venga. Pero todos al mismo tiempo, ¿eh? Todos al mismo tiempo y tú tienes que comer. Perdóname, ¿qué harina? ¿Qué tipo de harina es? No, Max Steel, no sé qué, algo así. ¿Qué? Max Steel. Esta no, la otra, Selva. Es la harina mixta, musufra, fran, lo que sé su nombre, pero no es la harina normal. A la cuenta de tres señores, ¡que chille! Va, 1, 2, 3, ¡que chille! Tú me dirás, tú que pruebas muchas cosas, el nivel de picor, el sabor. Va evolucionando, ¿no? Estamos por la plaza de armas, todavía está todo bien. Se pone intenso. Esto me va a hacer daño a la garganta. Se pone intenso. Tiene cualidades espectorantes. Aquí empiezan los... Creo que no debo pasar eso. Pica, 1, 2, 3 veces. ¿Cómo lo sentiste? Para mí no pica. ¿Bien? Sí, no pica. Ah, qué bueno. Yoba, ¿cómo sé si mi masa está bien hecha? Eh, no se te tiene que romper. Sácala y no se rompa. Si no, le pones un poquito más de agua, de a poquitos. 340 milímetros de agua. Bueno, Robe, te cuento que les quedan 40 minutos, señores, 40 minutos. Vamos, apúrense. Robe, ¿qué tal te parece si le llevamos, ¿cómo se llaman los...? Chiltepín. Chiltepines. Exacto. ¿Qué tal te parece si se los llevamos a nuestros participantes para que nos den su opinión? Yo debo confesar que sí pica, ¿eh? ¿Cómo está tu masa? Se rompe. ¿Se rompe también? Bueno, igual dijo pasarlo por dos minutos. No es nada fácil. Yo no sé por qué se les ha ocurrido este plato. Nos hubieran dicho que preparemos tequila más fácil. Bueno, Caterina, aquí Robe te ha traído un regalito. ¿A mí? Espero que sean chocolates. Me gustan los chocolates. Traemos un regalito y un reto. Es un chile que se llama chiltepín. ¿Cómo es chil? Chiltepín. Chiltepín. A ella le encanta el picante. ¿Le gusta picante? Chiltepín. Tienes que comer chiltepín. Todos estamos comiendo chiltepín. Voy a comer, te lo juro, pero tienen leche cerca porque la leche corta el picante. No, no es tan picante. No, escúchame. No es tanto. Tú ya lo probaste. Hay leche, hay leche, hay leche. Vamos a traer la leche para que aquí vean que el gran chef cumple con todas las normas internacionales antipicante. Está bien, lo voy a probar. Gracias por tus normas antipicantes, Peláez. Estoy agradecida contigo de todo corazón. La verdad que sí. Pica, pica normal. Pica normal. Vamos. Mira, prueba uno, Caterina, Es que te va a dar el poder mexicano para que saques un buen botamol. Eso, eso es importante. Esos son como las semillas del ermitaño de Dragon Ball. Tengo mucho miedo. Bien, bien, bien. No, muerde, 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 pero no pasa esto. Muerde. ¡Ah! ¡Ya me pica! ¡Oh! Dios mío. ¡Oh! ¡No me he tocado con la leche! Nelly Rosinelli, Nelly Rosinelli lo comió como si fuese un caramelo de limón. Bueno, ya, yo pensé que me gradué como peruana con lo que cociné, pero con el picante no llego. Mi paladar es muy sensible. Juan Carlos Rey de Castro. Estimado maestro. Mira, te presento al gran Roderil. ¿Qué tal, Roderil? ¿Qué tal todo? Aquí vamos, aquí vamos. Te cuento un poco de Juan Carlos Rey de Castro. Juan Carlos Rey de Castro es un gran actor peruano. Muchísimo. Protagonista de una novela que se emite inmediatamente después de este programa del Prime Time de Latina que se llama Papá en Apuros. Una novela que además es un éxito en Chile también. ¡Qué generoso! Una locura. ¿Algo más que añadir sobre tu biografía? Nada, que siempre la alegría predomina en la vida y hay que disfrutar y celebrar cada día. Bien, bien. Qué maravilla. Bueno, y hablando de alegría, pruébate uno de estos. Un chil... Chiltapín. Chiltepín. Chiltepín. No me lo voy a aprender. Te lo voy a preguntar Chiltepil. Te lo voy a preguntar diez veces, Roder. Exacto. Muy bien, pruébe ese Chiltepín. Es un Chile sonorense. Sonora es un estado de México del norte y te va a dar el power mexicano. El power mexicano. Para sacar unos totopos y un guacamolito. El que no arriesga no gana. Dicen que este ajicito está buenazo. Si Robe me lo ofrece, yo lo acepto y sin miedo. Por Robe, por el placer de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Bien, bien. Y por todos los peruanos y chefcitos que nos están viendo. Vamos con todo. Ahí, muerde, 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 muerde. Pero di la verdad. Buen mastique. Dile la verdad. Buen mastique. Muy buen mastique. ¿Qué tal el chiltepín? Del 1 al 10. Me encanta. ¿Pero te pica mucho? Creo que el picante es perfecto para mi paladar. Mi paladar está acostumbrado a lo picante, a los sabores fuertes. Ahora, si me pongo a sudar por el picante, ya no es cosa mía. Mientras Juan Carlos Redecastro sigue amasando sus bolitas, amasando y pesando, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos, señores. 30 minutos. Vamos, apúrense. Vamos a hacer con nuestros otros participantes. Primera vez que voy a hacer una tortilla. Tuve la suerte de ver en el mercado allá en México que la tortilla es el himno nacional de México. Quien no sabe hacer una tortilla no sabe nada. Dios mío, es el himno nacional y símbolo patriota de México y nos ponemos... ¡Qué reto! ¡Qué reto! Bueno, te presento, Giovanna Balcarce es una gran conductora de televisión, de radio, hermano. ¿Cuántos años has hecho radio, Giovanna? Radio 15 años. Como 40 años has hecho... ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? No, 15. Voy a tomar 44. ¿Qué no tienes? O sea, a lo que me refería es que has hecho radio muchísimo tiempo. Muchísimo. Y él tiene la mitad de mi edad. La mitad de los que están acá me dicen mamá y ahora tiene la mitad de mi vida ya. No entiendo que se lo ha agarrado conmigo. Está Selma también, por si acaso soy Matías. Una duda. ¿De México te gusta el picante o no? Me encanta el picante de México, de Perú y de todas partes. Ok, pues mira, traigo aquí un regalito así rápido para que le sigas chambeando acá. Dale. Mira, mira, ¿te atreverías a comer un chiltapín? Chiltapín. Chiltepín. Chiltepín. Chile del norte de México para darte el power mexicano. ¿Juanca se lo comió todito? Juanca lo ha comido como si nada. Juanca lo ha comido como si fuese un caramelo de limón. Venga. Pero Caterina no. Muerde, muerde. Saborealo. ¡Híjole! Bien, bien, bien. ¿Y ahí mi tequila? ¿Por qué no lo hacemos más amable? Y me invitas una margarita o un tequila. Flavia, ¿te pasa lo mismo? Se pegan. Se pegan. Lo estoy haciendo sin papel manteca y sale. Y sale. Igual se pega. Ok, me estoy entrando en pánico. ¿Pero por qué se pega? No entiendo. Me han dicho que le ponga más agua, le puse más agua. Harina ya no tengo. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que no se pegue? Las cosas no han estado saliendo bien aquí en esta estación porque faltaba... Falta el chiltepín. El chiltepín. Falta el chiltepín. Ahí está. Aquí está el power mexicano. Esta es la semilla del ermitaño mexicana. ¿Me puedes mandar a la clínica con eso? ¿A la clínica? Sí, no puedo comer picante, pero solo lo voy a hacer porque me siento comprometida porque me ha ayudado mucho. Lo vas a hacer. Ah, mira. Voy a tratar. A la boca, a la boca. A ver, a ver. Uy, huele fuerte. Es que tengo que tirarlo porque si no... Ay, se cayó. Qué feo. Que me pone nervioso. Ahí está, ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde te con violines? Sí. No, te presento al gran Robert Grimm. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Robert? Muy bien. Selma, ven para acá. No dejes de cocinar. No dejes de cocinar. Usted, déle, déle, déle. Es una gran comediante peruana, hermano, con una trayectoria impecable de muchísimos años. No, wow. Muchísimos años. Actriz cómica, hermano. Increíble. ¿Tú comes picante? ¿Cómo te va? Me encanta el picante. ¿Te gusta el picante? Que pique, que pique como loco. Ah, sí. Entonces, dale cuatro. No, no. Te va a dar suerte esto. Sí. Sí, mira, mira, come ahí. Pruébalo, dime qué opinas. Es un chile del norte de México, picante, pero... Conocido mundialmente como chile te pica. Te va a dar la suerte acá en la cocina. Aléjate del fuego. Te pica. Pajado. ¡Atrás! Les comento a ustedes y a todo el mundo en sus casas que los comensales ya están llegando, Robe. ¡Ay, ay, ay! Así que vamos a hablar con ellos. Vamos a ver cómo han venido el día de hoy. ¡Muy buenas noches! ¡Muy queridísimos comensales invitados! ¡Qué alegría de que estén aquí en el restaurante, de verdad! Teníamos muchísimas ganas de volver a abrir nuestras puertas. Yo sé que la reputación de nuestro restaurante, valgan verdades, no ha sido la mejor últimamente, pero les prometo, señores, que las cosas están cambiando. De verdad, de verdad que están cambiando. Eso me gusta. Bueno, el plato está bastante retador porque hay que tener la masa perfecta para que las tortillas se hagan como deberían salir. No hay tiempo para lo estético. Total, van cortados, así que... Nunca pensé que llegaría hasta acá porque todo lo pasé invicta, pasé de frente a las rondas, siempre mantuve la calma y de pronto todo ese... Eka, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquila. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. Se me está... Espeso. Porque no me está y se me pega. Creo que va a ser la primera vez que ni siquiera llegaré a mostrar un plato. Ni siquiera me voy a poder emplatar. Brocha de aceite acá. Ponle esto acá. ¿Esta ya fue? ¿Eh? Mándase esto acá. ¿Esta ya fue? No. Puede servir porque lo vas a freír. Y acá lo aplastas. Y mira. Ya sale. Ya. Nelly, yo sé que tú eres como mamá, pero solo necesito un abrazo. Bájale al mínimo, al mínimo, al mínimo y te va a servir porque lo vas a freír. Así que no te frustres. Sí se puede. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso el día de hoy en el restaurante Arrobe Grill. Robe. ¿Qué les puede decir a nuestros comensales invitados del día de hoy para que puedan disfrutar mejor de la comida que van a probar hoy día? Principalmente, inicialmente, de los totopos con guacamole. Van a hacer unos totopos con guacamolito y en los totopos lo que tienen que ver, pues la verdad es que es muy sencillo, que sean crujientes, que te lo comas y cruja un totopito a gusto, que puedas agarrar el guacamole, que tenga sabor, que sepa bien. Al final, la masa solo lleva sal, es el único sazón que lleva, entonces, que tenga buen saborcito y listo. Eso es lo que se trata de probar un guacamolito con totopos, que lo disfrutes. Si lo disfrutas, es bueno. Si no, pues no. Selma, ¿cómo vas? ¿Quedan 10 minutos? Bueno, la masa se resiste conmigo a pesar que está, pero ya salió uno, perdón, disculpe. No te preocupes, lo que me preocupa es que en 10 minutos no tienes ni siquiera el aceite caliente. Hay que calentarlo, entonces. Sí, no te veo llegando, entonces, yo te sugeriría que vayas avanzando en simultáneo, por lo menos las tortillas. Ya, Selmita, trata de integrar un poquito más tu masa para que te pueda salir. Ya, ahí. Esto está mejor que esta. Ya, esto está mejor. Sí, dale. Y con esa. Ok. Y a Selmita. Gracias. ¿Por qué tanto abrazo? Ya se están despidiendo. Así sacaron a la cabañera. Bueno, no le he dicho a nadie, esto solo es para ustedes, entre ustedes y yo. pero la persona que haga el peor primer plato de esta noche va a tener que cantar con nuestros mariachis. ¿Ya lo freíste? ¿Ya lo freíste? Ya, sácalos, mételos todos, no te va a dar tiempo, después lo cortas así, pac, 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 después lo cortas. Me da demasiado miedo porque me han dicho que se queman al toque que tengo que estar pendiente de que no se pongan negros. ¿Estás metiendo varios a la vez? Sí, yo metí todos y si no los cortas, después pasas el cuchillo encima. Pero tú ya los cortaste, ¿está bien? Sí. Ya me volví loca, demonios. Ay, esto no puede ser, todo me está saliendo mal, no avanzo, estoy retrocediendo. A veces el silencio es necesario para mantener ese espíritu, esa luz prendida. Ok, yo creo que me confié mucho al inicio porque pensé que iba a ser más fácil, pero es un plato que es muy trabajoso. Bueno, al menos creo que el limón ayudará en algo porque no sé, supongo, para que no sea tímido, como dice Giacomo. Algo bueno tengo que hacer, el guacamole será. Participantes, quedan cinco minutos, señores, en cinco minutos esto se acaba. Falta que me digan dos minutos y voy a volver al mismo. No, pues Giovanna, no digas eso. Yo lo hablé, hablé de ella. ¿Sabes diferenciar mi voz con la DECA? ¿Sabes, no? Ah, no, se diferencia, tampoco diferencias la edad ni el cuerpo. Ya hicieron algo con la palta. Sí. ¿Cómo hiciste? No. ¿Cuántas tienes? Una. Ya, la mitad, chancadísima y la otra en cuadraditos para que se sientan los tropezones. Y la otra en cuadraditos. Ya como dice, como está tu mesa, como está tu cabeza. Y ya se ve como está mi cabeza, ¿no? Con un poquito de pánico. Las tortillas me sacaron la vuelta. Ojalá las pueda recuperar. A ver. Tres minutos, señores. Tres minutos, 180 segundos para que nuestros participantes terminen. Y te cuento que algunos no tienen la guacamole lista. Pimienta, pimienta. Esto tiene que salir bonito. Señores, minuto final, 60 segundos para que pongan todo lo que tienen encima de sus estaciones en esos platos, señores. Si no, voy a tener que ir a ayudarlos. Selma, necesitas ayuda. Un montón de ayuda. Un montón de ayuda. Dios mío, madre de Dios, bendita. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya, mezcla la palta con el tomate. Hay que presentar, pues, Selma. Ya, la palta y el tomate están bien. Ya, acá, acá, ya. Ya, desde aquí tengo que contar, Selma. Va a la cuenta. Diez, nueve, ocho, siete, seis, echa acá, echa acá. cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos atrás, señores. ¿Abrazos? Lo necesitamos. Ah, la mierda, qué estrés. Eka estaba un poco sensible, así que es importante acompañarla, ¿no? Somos más que competidores, amigos, hemos grabado mucho tiempo juntos y si se necesita a veces un abrazo, yo estoy listo para darle. ¡Hola! Muchachos, ¿cuántos de aquí son fans del programa? Todos. Entonces, están aquí en el restaurante por la experiencia, ¿verdad? Para pasarla bien. No esperen algo tampoco tan guau. Sobre todo, muchas gracias por estar acá y todo esto es hecho con amor. Así que gracias. Bueno, entonces, ¡que chille! ¡A disfrutar! ¡Órale, mi cuate! ¡Bravo! Ahora, nuestros comensales van a probar los totopos de Caterina. ¡Caterina! Me gusta que has dejado los tropezones de palta. No siento casi nada de la cebolla, pero domina la acidez. Sin embargo, los totopos están bien crujientes. Me hubiera gustado que sean más parejos entre sí porque visualmente se ven muchísimo mejor, pero esto perfectamente se puede comer. Gracias. ¡Ah! ¡A ver! Si dice lo que me dijiste, le puse tropezones de palta. ¡Vamos! Parece que ese totopo mucho, mucho no cruje. ¿Ustedes qué creen? La verdad es que me gustó el sabor, me gustó la consistencia del guacamole, el toque de acidez lo veo bien, tal vez un poquito arribita, pero me encanta a mí lo ácido, entonces me encantó. Los totopos, pues, concuerdo con lo del tamaño, crujiente muy bien, color muy bien y sabor muy bien, me gustó bastante, la verdad, felicidad. Bien ahí, remoja, Carlitos, remoja, Carlitos. Yo siento que la mesa mexicana de esta noche está disfrutando mucho de los totopos de Caterina. ¿Ustedes qué creen? De sabor, la verdad es que muy bien, están un poquito aguaditos, o sea, le faltó un poquito de crunch, pero creo que bien logrado el sabor y la forma del totopo también un poco irregular y el guacamolito, la verdad, muy rico, fresco, la consistencia buena, cremosa. La forma es de Picasso y el guacamolete dice que está rico, esa es mi especialidad y además acá se hace así. Mira, mira, dice, no, mal, mal, está chicloso, está chicloso. ¿Y quién es? Está chicloso, esos son los de Giovanna valcárselos. Giovanna, sí, yo los noté muy aguados, los pude aplastar y salió bastante aceite, es por eso, están muy aguados, muy blandengues, no los sentí muy crunchy y me hubiera gustado encontrar un poco más de cebolla, el sabor no está mal, el sabor tú lo tienes, pero sin la textura creo que faltó un poquito. Perfecto. Uy, mira, 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 le da segundo oportunidad al guacamole, mire esa cara, mire esa cara, uy, sí. Ahí está. Bien, bien, bien. O sea, aprueba, aprueba. Y lo paradójico es que ese guacamole sí tiene cebolla y tiene tomate, lo que pasa es que lo has cortado de manera tan irregular que hay unos trozos de tomate enormes como el que estoy viendo ahorita y otros, y otros, pero ahí están, a la vista, es como para una ensalada, ¿no? ¿Y el sabor? Justamente a eso me refiero, no me parece tan agradable, me gustaría que todas las mordidas sean iguales. ¿Lo puedo comer? Sí, pero no está perfecto. Y en cuanto a los totopos, blandos, queremos que crujan. Flavia, ¿está rico tu guacamole? Los totopos están un poco gruesos y un poquito saladitos. Pero tu guacamole me ha gustado. Y eso, Nelicita, que yo aplastado y aplastado y aplastado y aplastado, ¿ah? Pero está bonito. No, Anita, no me hagas esa cara. Uy, uy, lo bota, lo bota, lo bota, lo saca. ¿Cómo va a ser? Casi que lo quiere sacar de la boca. Uy, 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 parece que está horrible. El guacamole está salado. Muy salado. Para mí está un poco alto en sal. Ok. El corte de los vegetales está disparejo también. Me toca un tomatote. Cuando toman mucha gaseosa me preocupa porque significa que quieren quitarse el mal sabor. De sabor, la verdad es que en general bien. Coincido que está un poquito saladito el guacamole, pero aguantable. O sea, sí me lo he hecho. Me quedo con aguantable. Me lo he hecho feliz. Gracias, Flavia. Gracias. A mí esto me ha gustado. Selma, esto no parece un guacamole. Tuve un poco de tropiezos en la hechura. Y esto no parece un totopo. Yo la verdad no lo voy a probar. Es que el guacamole está mal machacado. Lo hemos machacado ahí rápido, como sea. Hay pocos totopos. O sea... Selmita, crujen tus totopos, pero faltó cantidad, faltó forma y el guacamole faltó machacar la palta. Está bien encontrar tropezones, pero esos son puros tropezones. A mí me da la sensación de que a pesar de todo, a ellas dos les están gustando esos totopos. Vamos a ver primero lo... Gracias. Si cruje o no. Sí, hasta aquí escuché. Hasta aquí escuché. De sabor no está mal, ¿eh? Un poquito... Los totopos son un poquito grasosos. Los sentí muy, muy grasosos, pero crujen y probé así un poquito del guacamole y me supo bien. Pero el tema sí fue que no... No se juntó todo. Está como que todo regado por ahí, pero... Pero bueno, puede ser como cocina de autor, si tú lo dices. Es un tema de forma. Ah, por favor. Son estilos muy especiales, solo para conocedores. Es un tema de percepción. Así lo viste tú en tu cabeza y se ve bien. Salgo así. Gracias, Elmita. Sorprendente lo de Selma Galvez. Parece que a los mexicanos lo de Selma les ha gustado, ¿no? Los totopos la verdad es que de crujiente están lo ideal. Crujen, no se sienten grasositos. El guacamole, la textura igual muy rica, cremosita, de sabor lo sentí bastante bien, de acidez bien, un poquititito alta, pero bien. Caterin los está disfrutando, parece, ¿eh? Mira, mira, la veo satisfecha, eso, eso necesitamos, señores, caras de satisfacción. Juan Carlos, para mí los totopos se han quedado espectaculares, crujientes, buena forma, buen color, el guacamole es muy rico, pero no tiene culantro. Y para mí si el culantro es básico en el guacamole. Esos son muy bonitos. Ah, Víctor, agarra, Mira, sabía, iba a sagrar el más alegado. A ver, me voy a pruden solito. Bueno, aparentemente les agrada. Dicen que tiene buena presentación, eso me gusta, parece que Juan Carlos Rey de Castro esta noche tiene posibilidades, señores. Bueno, yo los disfrutaría muchísimo con culantro o sin culantro, la verdad es que me han encantado, lo único es que concuerdo con que el punto de acidez está un poquito elevado, culantro le hubiera venido bien, pero el trabajo con los totopos está tan impecable y la salsa está rica, en verdad. Así que se felicito. Gracias, gracias, gracias. Sea cual sea el resultado, ya estoy contento. Bueno, señores, vamos a ver cómo termina esto. acompáñenme. Bueno, señores, ahora se trata de que ustedes elijan cuál ha sido el peor primer plato de esta noche, es decir, los totopos con guacamole que menos les han gustado, así que por favor agarren su lapicero y marquen el color que menos les ha gustado porque van a tener un castigo. Recuerden que hay que evaluar el paquete completo. Ahora el jurado tendrá que tomar una difícil decisión. Un beneficio se encuentra en juego, lo que aumenta la presión en esta deliberación. ¿Quién lo ganará? Escuchemos al jurado. Queridos participantes, nuestros comensales invitados del día de hoy y nuestros jurados han tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha logrado preparar los mejores totopos con guacamole el día de hoy y por lo tanto esta persona tendrá un gran beneficio y conocemos el nombre también de la persona que ha preparado los peores totopos, con lo cual esta persona tendrá un tremendo castigo, señores. Empecemos por las buenas noticias. Nuestro jurado ha sido encargado de elegir quién ha sido la persona que preparará los mejores totopos que tal y como les he adelantado hace un rato ganará la ayuda de Robegril durante cinco minutos, señores. Así que por favor queridos jurados díganos quién ha sido la persona que ha logrado preparar los mejores totopos con guacamole. Peláez, ya tomamos una decisión, no es unánime, pero ya hay una decisión. Gana este primer reto ... Ekaterina. No, esto no puede ser, señoras y señores, después de un bloqueo mental de lágrima, sudor, ¿me gano el beneficio? Yo ya puedo morir en paz, yo ya puedo morir en paz. Ekaterina Coniseva, felicitaciones, no lo puede creer, Ekaterina, color morado, después de tanta frustración, señores, ganó, ganó. Lo lograste, lo lograste, lo lograste. Ay, no puedo creerlo. Es llanto de diversidad. Sí, no, después de todo el drama que me metí, todo el estrés. Gracias. Vas a tener el tremendo beneficio de cocinar con Robegril durante cinco minutos. Y para llamarlo tendrás que hacer lo siguiente, por favor, jurado Macías, ¿me podría alcanzar el sombrero? Ajá. Muy bien. Para llamarlo, vamos a hacer un ensayo, para llamarlo deberás de ponerte este sombrero. Combina. Muy bien. Tendrás que ponerte ese sombrero. Oye, se combina. Y gritar, gritar en voz alta lo siguiente, para que la eliminación no me pille, por favor, que venga Robert y que chille. A ver. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, a la cuenta de tres, el ensayo, el ensayo. Para que la eliminación, para que la eliminación no me pille, que venga Robert y que chille. Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso vas a tener que gritarlo con el sombrero puesto cuando, evidentemente, quieras o necesites la ayuda de Robert durante la preparación del segundo plato de esta noche. Y ahora sí, señores, momento de descubrir quién ha sido la persona que ha preparado el peor primer plato de esta noche, persona que tendrá un castigo. Así que les cuento de qué se trata este castigo antes de decirles quién ha sido la persona que ha preparado los peores totopos. Esta persona tendrá que en dos ocasiones, cuando yo considere necesario, ir al comedor y cantar con nuestros mariachis, señores. ir al restaurante y cantar junto con nuestros mariachis, señores. Tremendo, ¿eh? Bien, señores, dicho esto, ha llegado el momento de conocer el color y el nombre de esta persona. El peor plato de esta noche para nuestros comensales fue el plato de color azul y pertenecía a Selma Gálvez. ¡No! Lo siento, Selma, lo siento. ¿Qué? ¡No! ¡Por favor! ¡Ni tu tiempo! ¿Y los mariachis? ¡Para! ¡Esta! Eso sí, estoy seguro que nuestros comensales invitados del día de hoy van a disfrutar mucho de verte cantar con los mariachis en dos ocasiones cuando yo lo indique.